hola cómo están y bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es Yvonne gracias por estar una vez más aquí conmigo que presionó el botón para ver el vídeo ahora en este vídeo le traigo cinco fragancias que he estado ocupando todo el mes de junio y ahora que empieza también el mes de julio vamos a voy a mostrarle las las opciones que tengo para usted porque son divinas son frescas y le voy a hablar de estas fragancias que están súper súper deliciosas y que le van a encantar pero aparte de eso antes de comenzar quiero hablarles a ustedes acerca de la nueva paleta de este sombras que acaba de sacar Anastasia Beverly Hills y esta es la Nouveau Palette y mire qué lindos los colores estos colores son lindísimos los traigo puestos hoy me puse este me puse este me puse este y me puse este este de acá y eso es lo que tengo ahora puesto espero que le guste y si usted quisiera ver a cómo cómo hice este look en los ojos y para usar esta paleta déjeme saber y así este voy a hacer un look aquí en YouTube pero solamente si quieren no tienen que querer verdad pero si quisieran porque yo sé que muchos me preguntan acerca de mi maquillaje y pues a veces me da pena porque no sé si realmente quieren que les enseñe cómo me maquillo o no pero bueno bueno vamos a ver este así que vamos a comenzar con la fragancia número uno que tengo que he estado ocupando permítame un momentito porque estoy tomando agüita porque está haciendo tanto calor me encantan estos 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 botellas este que son súper divinas estas guardan lo helado para siempre ok lo guardan para siempre déjeme decirle que nomás le pongo le pongo hielo y solamente le estoy echando agua y fácilmente puedo yo este estar con el agua bien helada súper helada y me encanta así que vamos a comenzar con la primera fragancia que tengo para ustedes que escucho floro y usted sabe que esta es una de las nuevas fragancias los que me los que usualmente me siguen y que han visto cuando hice un unboxing que saqué de la caja varias fragancias esta era una de ellas y escuché o supe de muchos comentarios que me estaban diciendo que querían que le hiciera una este reseña especialmente a este perfume así que voy a grabar una porque ya lo he estado ocupando ya varios días así que ya me puedo dar una idea de cómo es este perfume una de las primeras notas que sale de este perfumazo tan delicioso es la piña pimienta rosa tiene naranja tiene limón tienen bergamota tiene gardenia rosa jazmín tiene a bastantes 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 como se llama bastantes notas bastantes frescas ay huele rico este perfume es delicioso déjeme decirle que una de las cosas que yo no creía en coach fragancias yo no creía en coach porque dije yo cuando empezaron a sacar fragancias dije todo mundo está sacando últimamente fragancias y dije coach dedícate a sacar las carteras pero de verdad que no había probado ninguna de sus fragancias de coach pero empecé a ver que compañeras de trabajo les gustaban mucho las fragancias y cuando ellas llegaban olían delicioso le dije yo pues cual fragancia tienes puesta y era era el coach a mí me gustó este coach floro ay es una fragancia divina tiene como le digo tiene rosa tiene jazmín pero la primera nota que sale es la piña la piña la pimienta rosa este tiene también tiene limón y es bastante fresca esta fragancia es una fragancia que es buenísima para verano déjeme decirle que la 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 estela es moderada la proyección es moderada pero dura bastante déjeme decirle que a mí me dura aproximadamente básicamente todo el día me duró a mí bastante me gustó que me la puse aproximadamente a las ocho de la mañana y eran las siete de la tarde y yo todavía podía oler me llegaban las ráfagas de flor me llegaban las ráfagas las ráfagas frescas con flores este es un esto es una fragancia floral frutal que le va a gustar muchísimo a usted para el verano este así que le voy a dar más información cuando le haga este vídeo solamente a esta fragancia porque me lo han pedido muchísimo así que espero que esta es mi opción este de las primerita número uno que le tengo para usted así que me gusta mucho coach floro ok y es el agua de perfume no es el agua de tocador la segunda fragancia que también es de las que he estado usando mucho es esta fragancia divina es de michael kors y se llama glam jasmine ok se llama glam jasmine la que tengo ahorita es la una onza no me gusta como se mira así como como que todos los dedos están ahí todas las se llama mire se llama glam jasmine esta fragancia tiene muy pocas notas pero bien divino es otro perfume bien divino huele delicioso huele a jasmine pero es un jasmine bien hecho es un jasmine no es un jasmine barato es un jasmine muy muy lindo este este tiene jasmine tiene flores blancas tiene sándalo por lo tanto esta fragancia le va a durar a usted bastante es un olor como le dijera huele como a a champú de esos champús que a veces traen tres en uno que es para el cuerpo que para para condicionador pero déjeme decirle que se tiene mucha clase este perfume tiene mucha clase es muy rico es muy duradero a mí me dura bastante me dura por lo menos seis siete horas en la ropa dura mucho más tiene una estela a moderada tiene una buena proyección lo mismo es con este con este también con con coach floral tiene una proyección la gente si se da cuenta de lo que usted tiene puesto porque va a sentir la piña la rosa el jasmine muy rico entonces con este el jasmine es la estrella de esta este de este de esta botella es la estrella y el jasmine está súper delicioso está muy muy como le dijera es un como de alta clase como de alta la gama el jasmine que viene aquí es bastante un poco dulce es así como como aterrado amaderado pero es bien rico es bien delicioso y es perfecto para pues para primavera verano y si usted quiere hacerlo para otoño también yo no lo miro porque no lo podría usar así que espero esta es la opción otro número 12 la opción número 3 que le traigo para este verano que son los perfumes con acuérdense todos son los perfumes que están usando en junio parte de julio porque porque son bastante frescos porque y no son los únicos que tengo mi colección pero esos son los que me he estado más llegando más a estos perfumes no sé por qué otro perfume que le traigo y yo pienso que este perfume debería de estar en todo tocador de toda mujer no sé por qué pero debería de estar bueno si sé por qué debería de estar pero debería yo no sé por qué no está en sí es la pregunta por qué no está este perfume en todos los tocadores de las mujeres porque es un perfume deliciosísimo estamos hablando de mi querido 4 de buquerón de bucherón este es otro perfume delicioso este es delicioso también como le digo este es un perfume que tiene fresa tiene pera verde este perfume este tiene toronja naranja limón tiene jazmín tiene este manzana verde tiene fresa tiene rosa durazno es una es una otro floral frutal pero este no solamente se queda en que lo voy a llevar al trabajo este este niño esta niña preciosa se la puede llevar a una cena importante se la puede llevar a una junta con su esposo se la puede llevar a cualquier evento día noche porque es un perfume tan versátil es súper súper versátil es que es a todo dar esa más no poder es un es una locura de perfume a mí me encanta mucho porque lo primero que usted siente es esto fresco es todo a como como acidito acidito de limón pero después le siente como a la media hora le va sintiendo la fresita lo dulcito la rosa y dura tiene una estela moderada también pero tiene una proyección y tiene este una duración de ocho horas diría yo en la ropa dura mucho más rico este perfume es bien hecho es muy bien hecho este perfume como le digo no es nada caro a cuesta aproximadamente 39 quiero decir en amazon le voy a poner todos los enlaces de cada uno de estos perfumes en la cajita de descripción y déjeme decirle que este perfume es para que usted lo tenga déjeme decirle no 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 por favor no se vaya no se quede sin él pruébelo le va a gustar es como le digo es una es una opción deliciosa a mí me encanta y este es cuatro de buscar ok el otro que le traigo que es el número 4 estamos hablando de flower touch de tus pero este es el so fresh esa es una fragancia súper fresca es una opción fresca que le traigo a usted yo pienso que le va a encantar también hemos hablado de lo otro que se llama flower touch este y este se llama flor de so fresh este perfume es delicioso también es fresco cabal para verano es lo que usted necesita para verano tiene manzana roja este tiene pera tiene limón tiene jazmín frambuesa violeta y por eso es que lo hace un poquito así como a polva a polvado por el hecho que tiene la violeta este perfume dura bastante yo no sé si a usted le ha durado pero a mí si me dura este perfume delicioso a mí si me dura me encanta me lo pongo y por lo menos me dura seis horas no necesito reaplicarlo porque si lo pongo en mi ropa ahí anda el perfume para arriba y para abajo tiene también una destela una estela moderada tiene una proyección moderada también pero es que es una fragancia buena y en realidad durante el verano quien quiere andar con una fragancia que le moleste a los demás porque uno anda con tanto calor que uno no no quiero oler nada no quiero ver a nadie no pero este perfume es tan delicioso que se lo puede ocupar de día a día y también puede ser su fragancia firma cualquiera de esos que le dado son fragancias que valen la pena ser fragancias firmas así que le dejo también como una opción este querido perfume de tus que se llama floral touch so fresh ok y espero que le guste dios mío que esos perfumes huelen tan rico y sabe que una de las cosas que me le puedo sentir la manzana y la pera y el limón y ya después cuando se seca un poco se le siente más el jazmín es un jazmín un poco más dulcito un poco más riquito está delicioso y el último y no porque sea el último quiere decir que es el peor no porque no estamos hablando de quién es el mejor ni el que es el peor le estoy nomás dando los cinco perfumes que más he ocupado en este mes de junio y el principio de julio y estamos hablando de eros edp este es otro perfumazo este es un perfumazo me gustan los perfumes de versace no sabía que me iban a gustar tanto tengo varios de ellos y me gustan demasiado son deliciosos a mí me duran este perfume de eros que es el perfume quiero probar el agua de tocador es decir no lo he comprado pero si compré este quisiera probarlo a ver cómo me va este este tiene limón tiene tiene todo lo verde este tiene limón tiene granada tiene bergamota tiene jazmín tiene peonía pero es una una fragancia también delicada es una fragancia que le va a y este tiene un dulcito rico es es como el limón pero inmediatamente se siente la granada también puedo sentir el limón y puedo sentir la granada se siente y también se siente el también se siente el jazmín y la peonía si usted se fija como que jazmín es la flor del verano pensaría yo y del claro y del y del y de la primavera porque jazmín parece que está en todos estos perfumes verdad huele delicioso tiene una estela más que moderada a mí me dura mucho en la ropa me encanta este perfume que le puedo decir que le puedo decir lo único que puedo decir es trate de comprarlo ninguno de estos es es muy caro yo sé que estos hay unos que a través se los va a encontrar en especial la lo el vídeo pasado parece que hable este de estos perfumes y varias le he puesto el enlace y este los he encontrado en en diferentes este lugares en fraggles net.com lo encontrado en amazon los he encontrado en ebay y ahí es donde yo a veces compro los perfumes así que le voy a dejar los enlaces de cada uno de estos perfumes para que usted pueda ver y si más seguro le aseguro que donde es este y este son de los más baratos que pudo encontrar y después le seguiría este y después le seguiría este depende si usted lo compra en una tienda departamental o si lo va a comprar en línea porque a veces hay fragancias que no puede comprar en línea les salen a uno más barato y no tenga miedo porque mucha fragancia que es en línea son son este a sitios web que son muy son 100% auténticos y no tiene que estarse preocupando si la fragancia es auténtica o no así que hasta aquí mi vídeo muchísimas gracias no se le olvide hacer que también de la paleta de 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 sombras que está divina me encanta me encanta me encanta así que señores y señores muchísimas gracias por su atención cuídense mucho pórtense bien pórtense bien bye bye